¿Qué tal camaradas? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar uno de los sucesos que van a marcar la vida moderna de nuestro país. Nos referimos a los Juegos Olímpicos de México 1968. Hace 50 años se celebró en nuestro país la XIX Olimpiada, mejor conocida como los Juegos Olímpicos de México 68. Era la primera vez que México organizaba un evento multideportivo de esta magnitud y se dieron hechos importantes que marcaron no solamente la historia de nuestro país, sino también la del deporte olímpico en el mundo. Es por eso que vamos a revisar 13 hechos que marcaron los Juegos Olímpicos de México 1968. Número 1. Los Juegos de México 68 fueron la primera vez que se realizaban en un país de Latinoamérica. La primera vez que un país en vías de desarrollo organizaba este tipo de eventos. En ellos se rompieron 23 récords olímpicos y compitieron 5,516 atletas de 112 países. Número 2. Los Juegos Olímpicos de México 68 fue la primera vez en la historia moderna de estos Juegos que una mujer encendía el pebetero. La mexicana Enriqueta Basilio, de 20 años de edad, competidora de atletismo en la prueba de relevos de 400 metros planos y en los 80 metros con vallas, fue la encargada del último relevo de la antorcha olímpica. La recibió de un cadete militar, corrió una vuelta a la pista y subió la escalinata hasta lo más alto de la tribuna del estadio para poder encender el pebetero. Número 3. Los Juegos Olímpicos de México fueron las primeras olimpiadas que se transmitieron por televisión vía satélite a todo el mundo. Era la primera ocasión donde una justa deportiva iba a ser transmitida simultáneamente en varios países vía satélite, un logro que la tecnología de esa época había tenido solamente en la justa veraniega de México, 1968. Número 4. Por primera vez, se utilizaron nuevos sistemas electrónicos para calificar deportes como el atletismo, ciclismo, remo y canotaje, natación y competencias secuestres, en lugar de hacerlo de manera manual, así como la transmisión de resultados a la prensa y de ahí al mundo entero. En la natación, por ejemplo, se usaron por primera vez los paneles electrónicos en donde los nadadores llegan y tocan el panel, colocado como pared en la piscina y en automático se publica su tiempo en la pantalla, con mayor exactitud por supuesto, en la forma en tiempos con cronómetros manuales como se hacía antes. En las carreras de atletismo se implementó lo que ahora conocemos como fotofinish. En ese momento era un cronómetro fotográfico, en donde una cámara en la meta captaba la imagen de los atletas al llegar, permitiendo ver quién había cruzado la línea de meta primero y aún con diferencia de centésimas de segundo. Número 5. En la final de los 100 metros para hombres, el estadounidense James Hines tuvo el cronómetro en 9 minutos con 90 centésimas, implantando un nuevo récord olímpico y mundial y siendo esta la primera vez en la historia en que correrían los 100 metros en menos de 10 segundos. Para sorpresa de todos los asistentes, en el momento en que los jueces decoraron con las medallas a los atletas de origen afroamericano, los atletas en una señal de reivindicación de su ideología levantaron el puño de su mano con un guante negro, haciendo referencia al Black Power. En esa época estaba luchando por la dignificación de los derechos de las personas afrodescendientes. Número 6. El 22 de octubre de 1968, con tan solo 17 años de edad, el joven nadador Felipe Muñoz Capamas, conocido como el Tibio Muñoz, clasifica con el mejor tiempo a la final de los 200 metros pecho, aun cuando el favorito era el ruso Vladimir Kosinski. Desde el inicio de la prueba, el público estaba muy atento y la emoción fue en aumento. Felipe se mantuvo muy cerca del ruso por los primeros 100 metros. Pero, para los últimos 50 metros, aceleró mucho más para tocar la pared final en primera posición, ganando así la primera medalla de oro olímpica para él y para México y la única medalla de oro olímpica en nuestro país, en natación. Este fue uno de los momentos más memorables de la Olimpiada de México 68. Número 7. La tecnología en la Olimpiada de México 1968 fue de vanguardia, puesto que fue la primera vez que se utilizó una pista sintética de tartán para las pruebas de atletismo en las olimpiadas. El tartán es un material sintético poroso que favorece la absorción del impacto al correr. Antes, las pistas de atletismo eran hechas a base de una combinación de ceniza y tierra. Por ello es que el estadio olímpico universitario era uno de los más modernos en su época. Número 8. A los 16 años, Dick Fusbury, de Estados Unidos, empezó a experimentar una nueva manera de saltar. Descubrió que si corría hacia el listón, ahora barra, levantaba su brazo derecho y saltaba de espaldas del colchón, la biomecánica era más sencilla, rápida y podía saltar más altura. Con esa innovadora técnica, logró su clasificación para las olimpiadas y cuando saltó así en el estadio olímpico universitario, mucha gente se sorprendió de ese salto. Un salto muy raro en esa época. Fusbury no solo ganó la medalla de oro, sino que estableció un nuevo récord olímpico de 2.24 metros y su técnica fue imitada por otros saltadores, hasta hacerla de manera ideal para saltar más. De ahí, el salto ahora se llama Fusbury Flap, el salto de fútbol. Número 9. El 18 de octubre de 1968, en un increíble salto de longitud del estadounidense Bob Beeman, ganó la medalla de oro en el salto de longitud, imponiendo nuevo récord mundial y olímpico de 8.90 metros. Los jueces no lo podían creer. Tardaron casi 15 minutos en medir y rechecar, ya que el salto había superado el récord por casi medio metro. Su marca perduró como récord mundial por 22 años y aún hoy, 50 años después, sigue siendo el récord olímpico del salto de longitud. Número 10. Los mejores resultados de nuestro país que ha obtenido en Juegos Olímpicos fueron precisamente como sede en 1961, cuando jugamos como locales. México obtuvo 9 medallas en total, siendo 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Número 11. En México 68, fue la primera vez que compitió Alemania como dos naciones separadas, la República Democrática Alemana, Alemania del Este, y la República Federal Alemana o Alemania del Oeste, y se prohibió a Sudáfrica su participación debido a sus políticas racistas. Quería hasta Barcelona 1992, cuando Alemania volvería a competir como una sola nación, y Sudáfrica regresaría a los Juegos Olímpicos al terminar el apartheid, el sistema de segregación racista en ese país. Número 12. Sin duda, una de las imágenes que más se publicó en todos los medios fue que, durante la ceremonia de premiación de los 200 metros planos de atletismo, mientras escuchaba el himno de los Estados Unidos, los afroamericanos Tommy Smith y John Carlos, ganadores de las medallas de oro y bronce respectivamente, levantaron la mano derecha con el puño cerrado e inclinaron la cabeza al frente, viendo este el saludo del Poder Negro, de Black Power, en señal de protesta por los derechos civiles de los negros en su país. A su vez, el medallista de plata, el australiano Peter Norman, que colocó en el pecho un adhesivo del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Lamentablemente, por esta demostración de protesta, los atletas estadounidenses fueron expulsados de la Villa Olímpica. Hoy, medio siglo después, es increíble que en Estados Unidos, un país formado totalmente por inmigrantes, aún no pueda superar el racismo ni la igualdad de los derechos humanos. Y ahora, no es solo contra los afroamericanos, sino también contra los latinos y cualquier inmigrante. Número 13 El descontento de los estudiantes y de la sociedad civil en general en nuestro país, ante la brutal represión por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, había ido creciendo. Granaderos de la policía y militares del ejército habían ido tomando escuelas, tanto de la UNAM como del Politécnico Nacional, desde el mes de julio, además de tomar plazas públicas y calles, provocando detenciones arbitrarias. El primero de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabezó una marcha de más de 80 mil universitarios y politécnicos, alumnos y profesores, en demanda por la libertad de los presos políticos. Dos meses después, el primero de octubre, el ejército desocupó todas las escuelas de la UNAM y del Instituto Politécnico, que mantenía tomadas desde hace meses, preparándose para el golpe del día siguiente. El 2 de octubre, los estudiantes se reunieron de manera pacífica en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. La plaza estaba totalmente llena cuando apareció un grupo grande de militares armados con tanques de guerra. Unos paramilitares empezaron a disparar a los soldados, lo que provocó que éstos dispararan sin piedad contra los estudiantes. A los que no mataron, los apresaron. El ataque estuvo totalmente planeado por el gobierno, comenta uno de los sobrevivientes. Los paramilitares fueron pagados por el gobierno para simular provocar a los soldados y que éstos tuvieran el pretexto para dispararnos, añade. Se los llevaron presos, los obligaron a desvestirse, los golpearon hasta tumbarlos, y los torturaron y los humillaron. Los juzgaron y acusaron de terroristas comunistas, de disparar al ejército y de cualquier clase de atropellos, viendo que nadie de ellos había armado. Los condenaron de 3 a 16 años de prisión. La prensa, en ese momento, cayó totalmente. Quizás este hecho, la matanza del 2 de octubre, fue lo que ensombreció a los Juegos Olímpicos de México 1968. Unos juegos que eran considerados juegos de la paz, pero que al final estuvieron manchados por sangre inocente. Sangre que derramó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y que hasta la fecha sigue sin esclarecerse bien a bien cuántas fueron las víctimas de ese acontecimiento. Más allá de eso, hay que entender que los Juegos Olímpicos de México 1968 son unos juegos paradigmáticos en cualquier proporción. Por eso es importante entender que este suceso histórico siempre debe de prevalecer en la memoria de los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!